Sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, hacia el centro de tu corazón. ¡Feliz miércoles a todos ustedes! Nos encontramos ya a media semana, miércoles 24 de octubre, listos para estudiar la devoción matutina de jóvenes. El día de hoy, nuestro devocional lleva por título, La Verdadera Grandeza. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 28, 19 y dice, Era talentoso, orgulloso y ambicioso. Por ser el número uno de su clase, Adonirán llegó a tener la más elevada opinión de sí mismo. Por eso, cuando su padre, que era ministro religioso, le mencionó la idea de llegar a ser pastor de la iglesia, la rechazó de inmediato. Su lugar, pensaba él, estaba entre los grandes. Estamos hablando de los comienzos del siglo XIX, un tiempo en el que las consignas de la revolución francesa y las ideas de renombrados filósofos ateos se habían extendido por todo el mundo. Entre los que abrazaron estas ideas estaba Adonirán, en gran parte a causa de su estrecha amistad con Jacob, un joven muy brillante, pero incrédulo. Después de concluir sus estudios superiores, el joven Adonirán se aventuró a viajar de un lugar a otro. Una noche, se hospedó en una pequeña posada. Al hacer los arreglos, el dueño del lugar le advirtió que dormiría en un cuarto adyacente al de un joven moribundo. El doctor ha dicho que este joven probablemente morirá durante la noche, le advirtió el posadero. No tengo problemas, respondió Adonirán. A la mañana siguiente, Adonirán preguntó por el joven. ¿Qué pasó con el enfermo? Murió, replicó el posadero. ¿Quién era él? inquirió Adonirán. Un joven del colegio Providence. ¿Del colegio Providence? Allí estudié yo. ¿Sabe el nombre del joven? Un tal Jacob Iems. Adonirán no podía creerlo. Su mejor amigo, el mismo que lo había inducido a renunciar a sus ideas cristianas. El impacto de lo sucedido fue tan grande que Adonirán decidió regresar a su hogar. Se inscribió en el seminario teológico de Andover. Fue allí donde aceptó a Cristo como su salvador. Un día, mientras Adonirán caminaba por un bosque, vino a su mente la frase de Cristo. Vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. En ese momento, Adonirán Judson decidió dedicar su vida a Cristo como misionero. Durante 37 años, predicó el amor de Cristo en Birmania. Tradujo la Biblia al idioma local y curiosamente concretó sus sueños de grandeza. La grandeza del servicio. Esta mañana, tú y yo podemos orar a nuestro Dios así. Gracias Señor por los talentos que me has dado. Quiero usarlos hoy en tu servicio. Tú y yo tenemos talentos, grandes y pequeños. Dios nos los dio para que podamos hacerlo crecer, para gloria y honra suya. Espero que esta pueda ser tu meta el día de hoy. Y no te olvides que mañana muy temprano, como todos los días, tenemos una cita aquí. Para que juntos podamos estudiar la devoción matutina de jóvenes. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries en Connecticut. Gracias por estar con nosotros. Síguenos todos los días. Te esperamos.